Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios ¡Suscríbete al canal! Para hablarnos Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 Al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Si alma mía La gloria eres tú De esos ocasos negros De un raro vulgar Que me dominan e incitan al amor